Buenas tardes, hoy es jueves 18 de marzo, les resumimos en titular las noticias destacadas del día. Comenzamos. La provincia de Sevilla se queda cerrada hasta después de Semana Santa. El Gobierno regional tira de prudencia y evita que podamos desplazarnos a otras localidades y que se produzcan aglomeraciones en Semana Santa. Eso sí, da un respiro a la hostelería, ampliando el horario de toque de queda y en los bares. Estamos aún en una fase de meseta y la tendencia de los datos es ascendente de ahí que la Junta haya tomado estas medidas. El descenso de la curva se ha parado y la tendencia es a subir, como estamos viendo a partir de aquí. Es un dato preocupante. En asuntos municipales, el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento una nueva normativa para proteger el comercio tradicional y emblemático de Sevilla, un plan de apoyo económico y publicitario a los comercios de la ciudad con antigüedad y arraigo entre los sevillanos. Hoy volvemos a la exposición Escenas de la Pasión en el Casino de la Exposición, donde les mostraremos hoy los misterios más populares de la Semana Santa, el de la Sentencia de la Hermanda de la Macarena y el de las tres caídas de la Esperanza de Triana. Además, en lo deportivo a victoria del Sevilla ayer frente al Elche en el Sánchez Pijuán, que se queda a tres puntos de tercer clasificado de liga. Además, hoy la Federación Española de Fútbol retira la intención. Los sevillanos no podrán escaparse a la playa de aquí al 9 de abril. La Junta de Andalucía deja cerradas todas las provincias ante la evolución de los datos COVID que ha dejado de descender. Eso sí, amplía el horario del toque de queda y de los bares. El Comité de Expertos considera que estamos en una zona de meseta de los datos con tendencia al alza a partir de la semana que viene. Además, la presencia de la cepa británica y sudafricana y el ritmo de vacunación han sido claves para que el Gobierno de Juan Manmoreno tomara estas decisiones. El Gobierno de la Junta de Andalucía tira de prudencia ante el avance de los datos de COVID en la comunidad de cara a la Semana Santa. Ayer, el Gobierno regional anunció unas nuevas restricciones que estarán en vigor hasta el próximo 9 de abril, es decir, durante tres semanas. Andalucía tiene a día de hoy 123 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, estamos en un nivel de riesgo medio-alto. No hay que engañarse. Venimos de una situación de riesgo más que extremo. Y el descenso de la curva nos puede hacer pensar que estamos muy bien, pero no es así. Estamos mejor que hace un mes, pero no estamos muy bien. Que la curva, nos dicen también los expertos, no termina de bajar. Estamos en una especie de meseta con cierta tendencia a subir a partir de la semana que viene. El Ministerio de Sanidad dio la posibilidad a ampliar el toque de queda una hora, hasta las 11 de la noche y la Junta ha acogido la medida. Podremos estar en la calle hasta esa hora, aunque no podremos salir de nuestra provincia. Además, las reuniones siguen limitadas a seis personas, salvo en interiores de bares, cafeterías y restaurantes, donde el máximo es de cuatro. Ampliar y unificar los horarios de los comercios, la hostelería y actividades de servicio, hasta las 10 y media de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de mil casos por cada 100.000 habitantes y que, afortunadamente, son muy poquitos. Las reuniones siguen limitadas a seis personas, salvo en interiores de bares, cafeterías y restaurantes, donde el máximo por mesa sigue siendo de cuatro personas. En Sevilla son nueve los municipios con cierre perimetral que nos acogerán a la ampliación del horario de lo no esencial. Una medida, la ampliación de la hostelería hasta las diez y media, que ha agradecido la Asociación de Hosteleros de Sevilla, que considera que será un balón de oxígeno para la restauración, permitiendo sacar a personas del ERTE, aunque también ha pedido responsabilidad al sector. Agradecemos a la Junta de Andalucía que haya atendido nuestras peticiones y que haya esa ampliación de horario. Esto va a significar la contratación de muchas personas que están en el paro, personas que están en el ERTE, salvar muchos negocios, puesto que toda esta ampliación de horario, ya que no llegan las ayudas directas, será un balón de oxígeno para el sector. Al mismo tiempo, le pedimos responsabilidad a toda la hostelería de Sevilla y provincia. No podemos permitir desmadre los fines de semana, tenemos que cumplir con las normas sanitarias. La hostelería está dando un ejemplo maravilloso durante esta pandemia de responsabilidad. La Asociación de Hosteleros va más allá y espera que aumente el horario hasta las once y media cuando cambie la hora el 28 de marzo. De momento será hasta las diez y media y entrará en vigor esta noche a las doce, por lo que mañana ya la hostelería podrá servir una hora más. Precisamente atendiendo a los datos, COVID ha tomado la decisión en la Junta de Andalucía. Además, el Gobierno regional ha detectado en nuestra comunidad una nueva cepa del virus, más contagiosa, pero no más mortal, procedente de Uganda. En lo que refiere al resto de datos COVID en Sevilla, en estos momentos la incidencia de la provincia es de 118 casos por cada 100.000 habitantes. Superior, por ejemplo, a la de Cádiz o Málaga, que rondan los 90, pero inferior a la de Almería, que está en los 237, o la de Granada, en los 191, dos de las provincias más afectadas en este momento en Andalucía. Y nos venimos a Sevilla de nuevo. Aquí se han notificado en las últimas 24 horas, 222 positivos. En el último día se han recuperado de la enfermedad 271 personas. En la última jornada han fallecido cinco personas en la provincia de Sevilla a causa del coronavirus, una pandemia que se ha cobrado la vida ya en nuestra tierra de 1.798 personas. Siguen ingresando pacientes en los centros de la provincia. Han llegado a los hospitales en la última jornada 19 personas. En total permanecen ingresadas 189 personas por COVID-19 en Sevilla, una cifra levemente inferior a la de ayer. De estas 198 personas ingresadas, 53 requieren de cuidados intensivos por la gravedad de su situación. En la jornada de hoy han ingresado cuatro de ellas. La Federación Española de Fútbol ha confirmado que no habrá público en las finales de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Ayer se mostró a favor de que las dos finales de la Copa que quedan por disputar en el Estadio Olímpico fueran con público. Poco después la ministra de Sanidad ha considerado que no era adecuado y hoy se ha confirmado. Las finales que quedan por disputarse de esta competición son las que enfrentarán al Atleti de Bilbao con la Real Sociedad el 3 de abril, que quedó atrasada el año pasado por la pandemia, y la que enfrentará al Atleti contra el Barcelona, prevista para el 17. La Federación de Fútbol propuso la asistencia de público en un 20-25% del aforo del Estadio Olímpico para únicamente locales, es decir, que no se trasladaran aficiones de los equipos hasta aquí por las lógicas restricciones de movilidad. Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente. Este evento deportivo, aunque suponga un porcentaje inferior del aforo, estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que ante la situación en la que nos encontramos y pediológicamente entiendan que no es posible. Y este ministerio, esta ministra, va a trabajar intentando buscar el consenso intensamente para que esa asistencia al público no se produzca. La Federación de Fútbol habría consultado con la Consejería de Salud la posibilidad de llevar a cabo este evento, ante lo que la Consejería no habría puesto ningún impedimento inicial a la espera de confirmar. Finalmente, estos dos encuentros se celebrarán en Sevilla sin la asistencia de público para evitar concentraciones de personas. Cierre perimetral de las provincias y de la comunidad. Eso sí, el aeropuerto de Sevilla continúa abierto. Se pueden desplazar visitantes de otros países y, precisamente, en el aeropuerto ya está instalado el servicio de test COVID para realizarse pruebas. Este servicio permitirá la realización de test PCRs y pruebas rápidas de antígenos a pasajeros y tripulaciones que precisen acreditar la realización de estas pruebas durante su desplazamiento. Se trata de un nuevo servicio privado que permanecerá abierto todos los días de la semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba una nueva ordenanza para proteger el comercio tradicional de la ciudad. Esta normativa entrará en vigor en abril y se enmarca, según el Ayuntamiento, dentro de una estrategia de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia, al comercio local y con el fin de reactivar la economía. Los establecimientos que tengan una antigüedad de más de 40 años que desarrollen una actividad singular relevante para la cultura de la ciudad o que esté en peligro de desaparecer, así como establecimientos que tengan un valor histórico o patrimonial protegido por su mobiliario interno o por la fachada o veladores, podrán optar a este título de establecimiento emblemático de la capital. A estos comercios se les apoyará económicamente con ayudas directas y entrarán dentro de una campaña de publicidad, además de obtener bonificaciones fiscales en las ordenanzas. Hoy se ha presentado en el Palacio de Dueñas de Sevilla el proyecto Somos Abril, que verá la luz del 17 al 21 de abril en nuestra ciudad. La actriz y modelo Laura Sánchez, junto a otras personalidades del mundo de la moda flamenca, han estado presentes en esta presentación que pretende ser un impulso para el sector de la moda flamenca. Consistirá en una feria alternativa para la que habrá que reservar entradas y a la que habrá que asistir como si estuviéramos camino del real hombre de traje de chaqueta y mujeres vestidas de flamenca para dar un impulso al turismo, la hostelería y el sector de la artesanía y la moda flamenca. Este evento, según han asegurado, contará con todas las garantías de seguridad. Aunque Laura lo ha dicho, yo lo he dicho, lo seguiremos repitiendo. Somos Abril ya es una realidad, pero Somos Abril se va a realizar siguiendo escrupulosamente todas las medidas sanitarias. Sabemos que estamos en una pandemia, sabemos las circunstancias que estamos viviendo, pero todo se va a medir, cuidar excesivamente para que la gente disfrute con tranquilidad. Si ayer les contábamos la historia de la tradición de las mantillas en un negocio emblemático y casi centenario de la ciudad, en Juan Foronda hoy les explicamos cómo debe colocarse correctamente de la mano de Rosa María López. Tome nota de cara al próximo Jueves Santo. Esto es muy fácil, con dos peinecillos se colocan a media cabeza y se encastran unos con otros. Tienen que meter los dos peinecillos encontrados para que queden juntos en una sola pieza. Luego la peina entra entre el pelo y los peinecillos. Y un tercero delante. Esa sería la forma de colocar la peina. Abre la mantilla. Hay que encararla para encontrar el centro de la mantilla, para que no quede un pico más largo que otro. Esta es una mantilla preciosísima, de chantilly, a mano, que se tarda casi un año en bordarla, puesta en el bastido. Esto llega un día en que no se fabrique. Son joyas que hoy día no se fabrican. Una vez que tenemos el centro, se puede aprovechar y meterla en las puntas de la peina para no tenerse la que echar delante y que se le escurra de un lado más que de otro. Una vez centrada se cogen tres pliegues a la derecha y tres pliegues a la izquierda y se juntan en el centro. Y a la altura de los peinecillos se coloca el broche. Una cosa muy curiosa, si le ponéis una horquilla invisible dentro de la mantilla, cogiendo la aguja del broche, no se le mueve ni se le tuerce. Eso es una cosa que no se ve o se aprecia y evita que el broche cabecee o se tuerza. Luego nos vamos a la parte de adelante, que puede pasar por aquí, verlo por aquí, y se va cogiendo la mantilla al pelo, con alfileres de cabecilla negra, punciéndolo un poquito para que no quede como tirar, sino que quede un poquito levantada, como los tocados de las imágenes, más o menos. Mi compañera se la pone sola. Ella coge y lo hace todo sola. Se viste todos los años el Jueves Santo y ella sola con el espejo de casa no necesita a nadie. Es muy fácil. Una vez que tiene la peina bien puesta, bien encajada, luego los frunces son muy fáciles, cogiendo como una especie de pliegue, se va haciendo los fruncesitos en el pelo. Hay quien se la pone tipo los cuadros de Gonzalo de Birbao, de Bacariza, con los picos para adelante, en las frentes, que quedan preciosas. Quedan muy bonitos, muy bonitos. Luego en Cantillana, en un pueblecito muy cercano de aquí, hay quien le coge y le hacen flores con la parte de atrás de la mantilla, que también queda muy bonito. Pero eso ya son cosas más difíciles de hacer. Para ponérselas por primera vez y hacerlo uno solo, cualquier cosita de estas que le pueda ayudar y que le pueda simplificar a la señora porque queda perfecta, queda muy bonita, queda muy bien puesta y la verdad que no cuesta, ni te llevas mucho tiempo ni te cuesta trabajo. Ponte de pie. Y continuamos hoy nuestro recorrido por la muestra Escenas de la Pasión en el Casino de la Exposición. En esta tercera entrega nos detenemos en dos de los misterios más populares de la Semana Santa, el de la Sentencia de la Hermanda de la Macarena y en el de las tres caídas de la Esperanza de Triana. La escena de la Sentencia de Cristo está repleta de detalles. En la parte frontal se colocaría al Señor y junto a él, al lector de la Sentencia de Muerte dictada por Poncio Pilato. Precisamente el gobernador romano en Judea aparece en el otro extremo del paso, en la parte trasera, sentado en su trono en el momento en el que se lava las manos en la palangana. Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Recoge el Evangelio de Mateo que pudo decir justo en ese momento. Esta imagen, al igual que las del resto del misterio salvo uno de los centuriones romanos, obra de Luis Álvarez Duarte en 1978, fue tallada por Antonio Castillo Lastruzzi en 1929. No obstante, esta versión no es la que ideó el imaginero, sino una evolución que ha llegado a nuestros días tras cambios en hasta cinco ocasiones. Consta de dos soldados más en la parte central de la escena, un sanedrita, un esclavo y junto al prefecto, su mujer, Claudia Prócula. Junto a este pasaje, uno de los más llamativos de la muestra se encuentra a otro de los más aclamados. Nos referimos al de las tres caídas de la Esperanza de Triana. Sobresale en la parte frontal el caballo, conocido cariñosamente como Calamar. Lo monta un centurión romano apodado en Triana como Rafael, que al igual que el equino, fue tallado por Antonio Castillo Lastruzzi entre 1939 y 1941. Este soldado indica a Cristo caído el camino a seguir hacia el monte Calvario, donde ha de ser crucificado. Del taller de Castillo Lastruzzi también salieron la madre de los niños que contemplan la caída del Señor. La imagen de Simón de Cirene que ayuda a Cristo a llevar la cruz y el esclavo etíope que actualmente no sale, si bien existe un debate en algunos sectores de la hermandad, de recuperarlo en Semanas Santas venideras. Habitualmente se pone en El Paso, ubicado en el Museo de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Como curiosidad, el esclavo fue cedido temporalmente a la cofradía de Jesús despojado entre 1975 y 1998. El Sevilla se queda a tres puntos del tercer clasificado de Liga tras su merecida victoria ante el Elche por dos goles a cero. Un partido que teníamos atrasado, que lógicamente queríamos ganar. Haberíamos de haber jugado en menos de 72 horas un partido durísimo contra el Betis y el equipo ha hecho un gran trabajo y ha conseguido el objetivo que eran los tres puntos contentos. Y con un simple taconazo se la coló a Badía. Bueno, por suerte pasó por entremedio la pierna, creo, de un defensor y bueno, el Elche no la pudo ver y bueno, entró así de contento. Creo que es el momento de decir algo que quizás no sea políticamente correcto, pero yo no llego a entender muy bien, no hay ninguna explicación, nadie ha sabido explicarme por qué la Liga de Azul profesional no nos pone el partido el domingo. No hay ningún argumento, ningún motivo y creo que es un daño gratuito al Sevilla y al sevillismo. Y desde aquí lo digo, podíamos jugar el domingo tranquilamente, después de la paliza de lo que llevamos, que hubiéramos jugado el domingo, no ha sido así, lo hemos pedido reiteradamente, nos han dado largas cambiadas, argumentos sin ningún tipo de fundamento desde mi punto de vista, porque no es justa, no es justa, que nosotros vayamos a jugar hasta el con 72 horas cuando podíamos jugar el domingo perfectamente. La siguiente cita sevillista el sábado, a partir de las 9 de la noche, ante el Valladolid en el José Zorrilla. El Betis ha tenido hoy su última sesión antes de recibir al Levante en el Benito Villamarín, mañana a las 9 de la noche. Además, Bartra vuelve a ser convocado por Manuel Pellegrini. Última sesión de preparación hoy en el Betis de cara a su cita de liga de mañana ante el Levante en la capital hispalense. Son 23 los convocados y entre ellos, Bartra. El defensa vuelve a la lista tras casi tres meses sin pisar los terrenos de juego por lesión. Ya son solo dos los jugadores que continúan con sus planes de recuperación, Dani Martín y Víctor Camarasa. El plantel le entrenaron prácticamente todos en las semanas, solamente Víctor Camarasa sigue con su recuperación de superación de ligamentos cruzados, así que todo el resto del plantel está en condiciones para poder ser citado el día de mañana. Así que esperamos, como digo, jugar ante un rival que para mí es uno que juega mejor el fútbol aquí en esta liga este año. Es un equipo muy ofensivo con muchos jugadores creativos donde normalmente sale a buscar el partido desde el primer minuto, así que vamos a tener que estar muy concentrados defensivamente. Además, cabe la posibilidad de que Claudio Bravo recupere la titularidad de la portería heliopolitana, aunque tal y como ha afirmado hoy el míster, hasta mañana no decidirá cuál será el once que lleve al Betis a la victoria. Hoy han tenido una sesión de mucha intensidad a un día del encuentro ante el conjunto levantinista con el fin de potenciar el control del balón de los verdiblancos. Y es que a pesar de la injusta derrota del Betis en el derbi, los resultados del equipo son muy positivos, dice el míster. Uno tiene que demostrarlo a través de los rendimientos, creo que el rendimiento que tiene el equipo en estos últimos 15 partidos, desde diciembre, ya no solamente del año 21, sino que desde diciembre, permite tener una ilusión que tiene que verse cristalizada con el funcionamiento y con el rendimiento dentro del campo de juego. Dije que el partido contra Sevilla era muy especial porque era una de las doce finales que nos quedaban, se agregaba que era un derbi, ahora nos quedan once finales, en la medida que seamos capaces de mantener el rendimiento que hemos tenido, ojalá que nos permite el puntaje para alcanzar un objetivo importante para el club y para los jugadores este año. Ahora tienen una jornada más para conseguir tres puntos muy necesarios para los béticos para seguir manteniéndose en puestos europeos. El Betis recibirá el Levante en el Benito Villamarín mañana viernes a partir de las nueve de la noche. Y derrota ayer la del Real Betis Fusal por dos a uno ante el primer clasificado del campeonato, el Levante Fútbol Sala. Y aunque no consiguió poner el empate en el marcador de los locales, el Betis Fusal firmó un gran encuentro con la ausencia de Changuña y de Rubén Cornejo. Los béticos merecían ese punto, lo tuvieron en sus manos cuando el Levante consiguió anotar el segundo tanto a tan solo 40 segundos del final del partido. El gol de tacón de Roger Serrano fue suficiente para dejar los tres puntos en Valencia. Injusta derrota vética. Hemos hecho un partido muy completo, muy completo, muy completo, es decir, tanto la primera parte como la segunda sabiendo que era un partido muy complicado donde no iban a exigir mucho en todas las acciones del juego. El equipo ha respondido muy bien en alturas defensivas, en ataques, hemos tenido nuestras ocasiones ellos también, al final el partido era igualado y al final se ha decantado yo creo que por la parte de ellos, pero lo más justo si hay que hacer justicia, hoy no podíamos perder aquí porque hemos hecho mérito suficiente en ataque, en defensa y en todas las acciones del juego para no llevarnos la derrota. en cuanto al tiempo los cielos permanecerán estables pero eso sí, las temperaturas seguirán descendiendo muy ligeramente. En la jornada de mañana predominarán los cielos despejados o pocos nubosos en zonas puntuales de la provincia, los vientos también se presentarán como en la jornada de hoy flojos y de componente norte con respecto a las temperaturas tanto las mínimas como las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso en la capital seguiremos alcanzando mañana los 21 grados como valor máximo pero la mínima cae hasta los 9 las temperaturas mínimas de Écija y Lebrija también caerán hasta los 6 grados. El viernes de Dolores el grupo Esencia Flamenca se sube de nuevo a los escenarios tras colgar el cartel de lleno en el Teatro de Triana el pasado 5 de marzo con su espectáculo Esencia de Pasión con ello les dejamos hasta mañana recuerden que justo a continuación podrán ver en nuestro espacio Cuarema en Sevilla el regreso del paso del misterio del Santísimo Cristo de las tres caídas desde la plaza del Altozano hasta su entrada en la capilla de los marineros pasen una buena noche del tamizín de la capilla